hola bienvenido un día más a mi canal darchi que no te voy a este capítulo 6 de la pixel bonadventure dos sitios y pixel bonadventura bien de cañas de noche por lo que voy a correr a ver si sale grimer allí en el pantano más que nada porque tengo prisa porque salga porque lo necesito porque eso de estar con el martillito haciendo porque más es lo más odioso que puede haber tío en este modo vamos a ver que has que te necesito el junco automático ya sea pero ya de ya así que vamos corriendo a ver si sale grimer vamos a aprovechar que es de noche bueno lo que queda de noche porque está haciendo porque va a necesitar así que no creo que quede mucho de noche la verdad pero vamos a aprovecharla y en el siguiente capítulo y en cuanto termine la oportunidad de buscar a grimer a ver si sale o mac pues nos vamos a ir a buscar biomas hoy chicos hoy me apetece ir a buscar biomas porque tenemos que ir buscándolos ya básicamente porque necesitamos por los pokemon que salen en esos idiomas como los que salen en mesa y los que salen en los biomas helados etcétera etcétera entonces hay que buscarlos obviamente tenemos que ir así que poco a poco vamos a ir buscando esos biomas ya lo encontraremos todos no os preocupéis pero bueno de matar mil tanks también porque todas las deportivas tengo un tanto me la haga mejor tío con los zapatos viejos creo que eran los normales las deportivas se gastan en un coñazo porque pasó de que si va súper rápido pero se gasta súper rápido también entonces prefiero con las deportivas normales y ya está o zapatos viejos se llame bien no hay grimer que valga es porque me hacéis esto porque no quieres es para un ear grimer a tío grimer no seas cabronazo paunea tío solo quiero uno con uno me vale un poco no 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 es el ovo no es claro es lo que es el normal para que pilló al subat que está allí para pillar tres jugadas no creo que era tres o dos tres verdad aquí subat y que puntería chaval le dado dime que te vienes a la primera se vino hoy en un tuba pie por necesito dos más y por Aquí he visto uno que me llama mucho la atención El de este del hueso Porque creo que ha despauneado o se ha movido una de dos ¿Dónde estás? Ha despauneado, tío Ah, no, está ahí Ven aquí Maru War No, pero esta es la evolución, ¿no? Como mola, tío Esta es la evolución, ¿no? Claro, yo necesito la otra La que no es la evolución, la anterior, vamos Eh A ti también te necesito Mata a Drauzzi ¿Ha matado? Uh, ha ganado Muy bien Ven aquí, Sandrius Sandrius Esta Pokémon que no la veo, tío Ahí ¿Se viene o qué? Uh, la primera Pues maravilloso, ya tengo un Sandrius Me falta otro, ¿eh? También ven que saliera otro Sandrius por aquí Pero bueno, primero vamos a buscar al Grimmer Si es que sale ¿Coger el Skorupi? No me acuerdo Creo que sí No estoy seguro El Zubat lo tengo que coger también El problema de Zubat es que como falla la Pokéball La mando a tomar por culo, ¿sabes? ¿Veis? ¿Qué os decía? Esa Pokéball se acaba de ir al infinito No, esta es Zubat Que no te veo Aunque te pillo con... Que me gustaría tirar a Pokéball Pero claro, es que ya digo Se va a tomar por culo Te vas a enterar No puedo poner otra vez al Pokémon, tío ¿Por qué? ¿Esto se cambia siempre o qué? ¿Por qué se cambia automáticamente los controles de este? Porque es del pack de mod, tío Y otra vez está la mierda esta puesta en la R Que pesados, que no quiero esto en la R, tío Pesados Se reinicia solo Se cambia solo, tío Pues vale A menos ya sé dónde está el fallo Se me ha escapado el Zubat por culpa de eso Pero vale Y Graimer no sale, ¿eh? Se está haciendo ya de día, creo Otro Zubat ahí Ven aquí Zubat A este está ahí quieto A ver si lo puedo pillar A la primera Necesito dos más, así que No, no se viene a la primera A este Y se va No te vayas Te pillé A ver, Pokémon No Mochila Ultraval A ver si se viene El Zubat a la primera Se vino Maravilloso Ya tenemos a Zubat Acabo de ir por allí a nuestro amigo Este sale mucho Pero no sé por qué Le voy a coger Pero me Sale muchas veces, tío De noche sobre todo Y casi todos los biomas O sea que Venga, tío El Graimer no va a salir Le voy a ir al otro bioma de Bueno, el otro pedacito Que hay por aquí de pantano A ver si está ahí por un casual Pero lo dudo bastante Este ya coge los dos, ¿verdad? Sí Los ratetes esos sí los coge El que no coge fue a A Meowth Dos Meowth Necesito Y salen aquí de noche también Así que Estamos en el pantano Y obviamente Pues no está Graimer ¿Por qué? Pues porque Es así de guay Este juego, yo que sé Cuando buscas un Pokémon No aparece Me cago en la leche También es que son pantanos Chiquititos y tal Pero Ya hace día Ya ha olvidado O sea ya Dudo mucho que esté Graimer Ahí Pero bueno, aquí hay un Venonat Que lo tengo que pillar también Pero Te pillas dos Venonat De hecho Uy Ven aquí Venonat Venonat, por Dios Ya que no puedo coger a Graimer Voy a intentar pillar a Venonat Antes de que le spawné Ese vino Pues ya tengo un Venonat Y me falta otro No hay Graimer Que valga Ya este día Ya Obviamente no va a haber ninguno Oh No es útil, ¿no? Pues vámonos Pues nada chicos No hemos tenido suerte Por desgracia No ha salido Tengo que pillar un Goldin Bueno, dos Goldin De hecho Te voy a pillarlo ya Sobre todo ahora que lo tengo aquí a tiro Hola Goldin ¿Qué tal tío? ¿Te vienes a la primera? Sería un detalle de pureza Por tu parte Que te vinieras así a la primera No te vienes a la primera Casi Me has tenido ahí A ver si ahora sí A la segunda Se vino Bien, ya tengo un Goldin Necesito otro Para la evolución Claro Magical tengo ya los dos ¿Verdad? Que yo recuerde Vale Pues a ver si puedo pillar otro Goldin Están allá arriba Los he visto Están ahí quietecicos Por ellos No os mováis Ya voy Ya voy Un momentito Venga Goldin Si te vinieras a la primera Te lo agradecería un montón No La segunda Tampoco Me cago en ti Goldin Me estás poniendo los nervios Venga La tercera va la vencía ¿No? Tres Cuatro Se vino Ya tengo los dos Goldins Que necesito Bien Vamos poco a poco Aumentando la lista De Pokémon cazados Y eso pues moda Cantidubi Vale Vamos a Slopo Ah Mil Tanks Vamos por esas Mil Tanks Hay que matarlas Hay que matar esas Mil Tanks Venga Zangos Va a meter unas leches A las Mil Tanks Que van a flipar Hola Mil Tanks ¿Qué tal? Venga Venga Ahora brutal Dos por culo Necesito cuero Nada No me deis filetes De mierda Que necesito cuero Tío Dejaos de rollo Dos de cuero Solo quiero dos de cuero Damos dos de cuero Anda Este con la suerte que tengo Me va a dar solo uno de cuero Ya veréis Si es que me dan cuero Tres de cuero Gracias Mil Tanks Vale chicos Mira que bien Antes de buscar biomas Nos vamos a hacer las deportivas estas O los zapatos viejos Creo que se llaman Y vamos a Poder ir más rápido Tendré velocidad Básicamente No voy así tan lento Tío Necesito velocidad Ha sido mucho más rápido Bien Y ahora ya con esto Encuentro y tengo los deportes Nos vamos a buscar biomas Chicos Necesito todos los biomas Bueno todos O la gran mayoría de ellos Al menos Para conseguir Pokémon Que me faltan Vamos a curar Aunque creo que están todos bien Pero por si acaso Yo que sé Vale 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 Zangos Perfecto Vamos a poner aquí A nuestro amigo Charmander O nuestra Malia Es el Million Perdón Y vamos a hacernos pues Las deportivas Que se hacen Como se hacen Las deportivas viejas Con cuatro de hierro Y dos de plumas Creo que tengo Más plumas Cuatro de hierro Y unas deportivas O sea Unas botas de cuero Este Esto Y Dos y dos ¿No era así? Con el revés A lo mejor ¿No? Ah sí Deportivas viejas Me cago en la leche ¿Veis? Esto ya es otra cosa ¿Eh? Ya tengo velocidad Bien Voy a encantarlas Pero bueno Ya veremos Bien ¿Dónde puse? Yo no tenía más cuero ¿Dónde puse el cuero? ¿What? Esto es esto Aquí está el cuero ¿No? No está el cuero Aquí Pues yo tenía más cuero ¿Dónde están los dos de cuero Que yo tenía Además Tío? A lo mejor lo he usado No me da cuenta No te extrañes Y no puede estar ¿Eh? Ah pues no sé A lo mejor lo he usado Yo con firme No me da cuenta No Pues ni idea Pues vale A ver la comida Aquí la comida Bien Vámonos chicos A buscar biomás ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿En qué dirección? Me refiero Seguimos todo recto para allá A ver qué hay después del pantano Y tal Por si ahí sigue el pantano Y se ve uno más grande Sí Vamos para allá Venga Te voy a encantar las botas Para poder ir rápido Por el agua también Para ello necesito Hacer una mesa de encantamientos O sea Un pico de diamante Pero bueno Yo lo buscaré Yo tengo diamante Puedo hacérmelo perfectamente El pico Y ir al nether Y tal Pero me ¿Al nether para qué? Bueno Tengo uno de cuero Para el libro Que necesito Sí, sí Y tengo caña de azúcar cerca Así que sí Puedo hacer la mesa de encantamientos El problema es que tengo que hacer Todas las librerías Para poder encantar En condiciones Pero bueno Solo a ello fuera de cámara Ya sabéis todos Como os encanta Así que no Es necesario que lo hagan Ya sea aún más rápido Encantaré Para el siguiente capítulo Tendré seguramente Las botas estas encantadas Para poder ir por encima Del agua rápido Básicamente Pues esto es Esto era lo 1.8 ¿Verdad? 1.8.9 Si entonces está El encantamiento ese Necesitaría tu evolución Anterior No está ¿Verdad? Va a estar por aquí Claro Es un pantano Supre enano Pues no están Los Pokémon Tío A ver Este Bioma No está mal Pero Este Bioma Tampoco es que tenga Muchos Pokémon Que sean diferentes Así ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Que van a salir igual Y aquí tenemos un grave problema Y es que Hay agua Hay agua Y necesitaría un barco O rodear Así que vamos a rodear En este caso A ver si encontramos También un Pokémon Por aquí Así que no Que no tenga Y que me llame la atención Por allí hay pradera Aquí a la derecha Esto no será Un Bioma De flores ¿No? Allí hay una tienda O sea Más un centro Pokémon Habrá ahí una tienda Me imagino La tienda La hay Si está la tienda Tiene que haber un centro Pokémon Obviamente Era obvio ¿Veis? Un pueblo Vale A ver Este Bioma ¿Cuál es? Planes Vale Pues esto son unas planes Debenías de apuntar Estas coordenadas Pues todo esto Son unas planes grandes Y aquí podría salirme Pokémon Que solo salen aquí En planes Así que vamos a apuntar Estas coordenadas Venga Vamos a poner planes Dos puntos Cuarenta y nueve Setenta y tres Ocho Treinta y seis Ocho Treinta y seis Vale Ya tenemos Unas planes Chicos Maravilloso Vamos a ir corriendo Para allá Da igual Porque tiene cofres Ni nada que mirar Bueno hay un herrero Espérate Así que puede haber un cofre Acabo de coscarme Que Minus lo tengo ¿Verdad? Lo capturé Al que no capturé Es al otro ¿No? Al Plusle Pulse Como se llama Este es el que rosita Minus me suena de que lo tengo ¿Verdad? Pues eso se ve peleando con él Y veo si lo tengo Pero eso creo que sí A ver si hay algo útil Aquí en el cofre Tío Almadura de hierro Y una espada Bueno Va a tener armadura Así que Tampoco es que me haga falta Espirou 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 ¿Lo tengo? Creo que no ¿Verdad? No tengo un Espirou Espirou Ven aquí O estás peleando Me atacas Pues nada Espirou Tío Pues te tiro a super mal A ver si te vienes El Espirou Creo que no lo tengo ¿Verdad? Sí Sí lo tengo Sí lo tengo Porque está aquí la de esto De que lo tengo Tengo un Espirou Tío De verdad Pues lo mato ¿Sigue vivo? Madre mía Vaya mierda El ataque de dañazo De Xermilion Tengo un Espirou No me acuerdo Que tenga el Espirou No me suena de nada Que lo tenga ¿Dónde iba yo? Ah sí Otro pueblo aquí al lado Tío ¿Qué pasa con los pueblos? Joder Están al lado Uno del otro Están trabajando En la siguiente Actualización de este mod Y han puesto Bueno Van a poner Que se spawnen Los gimnasios Pokémon Chicos Por lo que ya Podremos ganar las medallas Eso mola un huevo A ver si lo ponen Mientras estamos Haciendo esta serie Y podemos poner Los programas Que claro Se tienen que generar Y tenemos que Un montón de lejos Para generar Los sitios Pero Yo que sé Bueno Podríamos ir a Por los gimnasios Y matar a los entrenadores Tío Conseguir las medallas Estaría guay Mira te voy a dejar aquí Una semilla Para que veas Que si un viaje Un montón de colega Sigue buscando Vía más Otro pueblo Tío ¿O es el que estaba Llego antes? No, no, no Que coño Otro pueblo Pero que pasa Con las aldeas Tío aquí Me da igual Paso Vámonos para allá Que está donde iba Supuestamente Necesito más Bio más La positiva Que hay muchas planes Juntas Entonces aquí Entonces es bueno Tío Porque si necesito Pokémon que salen Son planes Pues tengo Unas planes Tela de grande Para buscar Ahí tenemos Esta roca Sería interesante Marcarla No por nada Luego me va a hacer falta Para evolucionar El leaf Tiene que buscarla Vale igual Supuestamente Hay un montón Así que debería ser Fácil de encontrar Bien Vamos a Pues apuntar Las coordenadas De esto Bien Esto es otro Bioma interesante Sí señor Una sabana Una sabana No sé si es grande Esperemos que sí ¿Sabéis por qué? ¿No? Sabéis quién sale Aquí en la sabana O que sale Bastante difícil Que salga Pero salir Sale ¿Sabéis quién digo? ¿Verdad? Un Pokémon Que nos hace falta Y mucho Pokémon Hemos llamado Ditto Y ese Pokémon Lo necesitamos Para el tema De los huevos Para criar Pokémon Así que necesitamos Dos de hecho O más de dos A ser posible Pero bueno Salen Ditto Aquí también puede estar El edificio este Donde spawnean El legendario También sale aquí En la sabana Ese edificio Así que podría estar Por aquí Esta semana Es medianamente grande No es la más grande De todas Pero Es grandecita Me va a valer Para buscar Pokémon De sabana Voy a apuntar Las coordenadas De esta sabana Porque sigue por allí También Sí Sí, sí, sí Voy a apuntar Las coordenadas De esta sabana Pero voy a subir ahí arriba Y apuntarla Desde arriba En la montaña Pues ahí arriba Tengo vista De todo Entonces cuando me te pegue Va a ser mejor Voy a buscar Pokémon Bien A ver Señora montaña ¿Qué tal está usted? Bien Va, esto se extiende para allá Maravilloso La sabana es grande esta ¿Eh? Ditto creo que solo sale de día ¿No? Es de noche O sea que no va a salir Narbok por allí Un bicho de estos Girafari ¿Cómo se llame? ¿No? Bueno, si era Vale, vamos a apuntar Estas coordenadas Chicos A ver Sabana Sabana Dos puntos Además es plateau O plateo Vamos a poner sabana Sabana La Plateau Dos puntos Porque este Aquí salen ciertos Pokémon ¿Qué necesitaré? En este bioma en concreto Eh... Menos 232 Menos 232 87 1090 Perfecto Pues ya tenemos la sabana Chicos Bueno, una sabana Les voy a buscar más Pero bueno Too bad Pero voy a seguir Para allá Eh... Hostia El bosque este blanco Lo necesito Es un bosque de estos ¿No? De árboles blancos Sí, sí, sí Tiene toda la pinta Sí, lo tengo Sí, que ahí salen los ibis Ahí salen ibis Y hay que cogerlos Vamos a coger un huevo de ibis Tío Ya sabéis que es un coñazo De conseguir Así que vámonos para allá Apuntad las coordenadas Del Birch Forest Si no recuerdo mal Hostia puta No está en tu evolución anterior Mike Jenna no Que es lo chiquitito Spinnerack también Que había que pillarlo, ¿no? Necesito la evolución anterior Tío Este no se viene No sé por qué No me ha extrañado Se vino Vale, tenemos un Spinnerack Necesitaría otro Necesito la evolución anterior Tuya, tío Porque quiero uno Te tendría en el equipo La verdad ¿Esto es un ibis? Ah, no, un Grouli Ahora, pues Grouli Te vienes con nosotros, ¿eh? Te necesito Ya me estás dando alarma Para decir que me tiras más Como siempre A Grouli O, es con la puntería Que si me tienen las hojas Estas asquerosas No hay quien las dice Venga, Grouli Ahí hay otro Si puedo pillar a los dos Venga, yo tengo uno Ven aquí, Grouli No despaunes Por Dios Que te necesito Un nivel 6 Qué guay Y contigo Si te doy Dejas de moverte Por medio de las hojas grandes Que no te puedo dar Poder Con el Grouli Las pelotas Ya está Gracias, Grouli Esto es un Bridge Forest Obviamente, ¿no? Oh, yeah Aquí sale Yves 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 No me salía Joder Aquí sale Yves Y aquí vamos a apuntar Las coordenadas Del T Uh, otro Spinarak Me hace falta para la evolución Voy a pillarlo A ver si viene rápido Y apunto las coordenadas Venga Venga, tío No me seas tonto Que está a nivel 9 No me jodas Spinarak Spinarak, ¿eh? Que me mosqueo Bien, gracias Es que sea súper grande Esto, pero Oye Si salen Yves Yves Joder, no sale Pues mejor Me confundo porque Con el Con Eva De Con Yves Eva del Isaac, tío Por eso Como tiene el nombre parecido Pues me confundo Vale, a ver Birch Forest, ¿no? Exacto Vamos a apuntar las coordenadas Birch Birch Forest Dos puntos Menos 74 63 Así también las veis vosotros Y 10 16 1016 Vale Vuelvo a ponerosla así ¿Vale? Para que la veáis Por si queréis jugar el mismo mapa que yo Ahí lo tenéis Bien Espera un poquito Para que podáis apuntarla Vale, venga ya Y vamonos Eso es Un Raichu Con hola Grande, además de cojones Pero es la que sale Pikachu Eh, Mr. Mine Este es único Así que vamos por él ¿Qué nivel eres? 23 Dime que te vienes con nivel 20 Con una Pokeball Este es único Si lo pillo ya Pues mejor Me lo quito de encima Te quita de pillarlo Más adelante Te quito No saltes cuando te tiro Una Pokeball Tío Hostia Se partió Voy a tener una Superball Como no te vengas Una Superball Tío Joder Se parten las Pokeball Super rápido Tío En este En esta versión Puesto que se rompan muy pronto Las Pokeballs Eh No te mates Y no te sofoques Y 20 ya Mr. Mine Tío ¿Sabéis por qué lo cojo? Porque luego lo voy a buscar Y no va a aparecer Como es un Pokémon De estos únicos Que no evoluciona y tal Pues eso Aunque creo que si evoluciona No más en otra generación Pero Creo que aquí no está todavía Esa generación Mucho menos la evolución Vale Por ahí había un Hot Hot De estos Pedré a pillarlo también Acabo de ver este Ven aquí Hot Hot Necesito otro Para la evolución también Se vino la primera No hay ningún otro Hot Hot ¿Verdad? Y así tengo ya los dos No Cada obra no Necesitaré un Abra En todo caso El Zubat A ver si que puedo pillar Y ya tengo Es que es difícil Darle, tío El Zubat Te cago en la leche Estoy disparando a la sombra Pero a la sombra No Es dificilísimo, tío Venga ¿Por qué me la tomas por culo? Ah, por qué me la tomas por culo Tío, que es mía Y cuesta mucho hacerlas ¿Sabes? Que no, hombre Lleva un ratito Que no veas Hasta tu evolución anterior, tío Tengo que pillar al Zubat Tío, quiero pillar Vamos Pero es que Ah, hombre Le di Gracias Dime que te vienes a la primera Por favor, eh Dios, gracias Bien Marco Debería pillarte Hasta que estoy Dime que te vienes también A la primera Por favor Necesito dos, eh Dos de estos Pero bueno Si se viene este primero Pues ya está Voy a poner ultraval, tío Por listo Nada ¿En serio? Ni con un ultraval, tío Aunque sea el nivel 25 Un ultraval Debería ser suficiente Para pillarte, eh Joder Pues venga Una superval Quizá de Pikachu también, eh Habría que estar atento A ver si Lo pillamos Joder Este no se va a venir Eh, hot, hot Ven aquí Contigo yo tengo los dos Si te vienes ¿Te vienes? No te vienes tampoco Joder, hot, hot ¿Dónde estás? No se quieren venir ninguno, eh Estoy tirando ultraval, eh A los dos Bien, hot, hot Se ha venido Solo falta esto Ya tengo los dos hot, hot Perfecto Pues ya voy a evolucionar Uno de ellos Venga, tío Está haciendo tirarle Un montón de pokeballs Al maldito este Pues también tengo Una pokeball normal Como tenías una normal Te enteras Me viene bien, ¿no? Pero Volcrout, tío Que si hace de día Vas a despaunear Y no te vienes Macho Tiene un ratio De captura Bastante bajo Con lo que veo, ¿no? Parece un maldito legendario, tío Ya empezamos Con los Pokémon Con complejo legendario, eh Ya empezamos Vaya, tío Joder Que no se quiere venir, eh Podría atacarle, sí Pero es que... Asco Vas a venir por las malas Porque me da a mí la gana A que le hago un crítico Y lo mato, verás ¿Qué te he dicho? De hecho, un crítico Lo he matado, tío Lo sabía, tío Es que siempre pasa esas cosas Siempre, eh Siempre que vas a pillar un Pokémon Siempre que... Lo voy a pillarlo Voy a pillarlo Voy a pillarlo Venga, crítico Tomas por culo Me cago en la leche Podemos dejar por aquí en breve, eh Porque... Ya llevamos 25 minutazos, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Me ha sonado esto? Sí, que me ha sonado Llevamos 25 minutazos Más o no Ni bien enterados Para que veáis He venido en un momento Ver que hay por aquí atrás Porque hay otro video más interesante Y si no Lo dejamos por aquí ¿Qué cuna? Bien Venga, corre Corre Ahora, los bosques normales Saben los gusanetes estos Pero, como os he dicho Que ya lo tengo Creo Supuestamente Debe pillarlo Ya que está ahí Os pillarlo Venga Ven aquí Vengan y Doran Con la recepción Te vendrás a la primera O también me voy a poner pegas Con un ultraval Vale, menos mal Este no tiene complejo De legendario Como Murkrow ¿What? ¿Estás escuchando un dito? ¿He escuchado un dito? ¿Dito? ¿Dónde estás? Segundo Escuchando un dito Ah, no Estoy escuchando el nido Vale, vale Ya decía yo Tío, no puede ser un dito Tío Vale Pues ya tenemos dos nido Lans Me falta uno Para tener los tres Y poder hacer las evoluciones También voy a buscar piedras Para Pero es que tengo que ir a minar Tío Mira, hay una blanda de piedras Por ella Bien Ya tengo un fragmento Bien Solo necesito ocho más ¿Sabes? Un líquido ¿Qué pasa, tío? Eh, Sings Te voy a pillar también Bueno Ya os pillaremos Bueno, no hay ningún pioma Detrás de las sábanas Grande, ¿eh? Eso sí Eso es bueno, tío Eso es bueno Porque las sábanas Así de grande Moda Poder encontrar el edificio Para el legendario Poder spawnarme por ahí En algún momento Y eso mola ¿Qué es esto? ¡Pikachu! Ven aquí, Pikachu ¡Pikachu! Tienes que ser para mí Te quiero, Pikachu Te quiero La tigre es el Pokémon insignia De la serie O de la saga Como queráis llamarla Así que 20 ¿Se vendrá la primera? Ah, la primera ¡Bien! Ya tengo Pikachu Hola Ahora me gusta Me gustaría a otro Pikachu Para evolucionarlo A este que tengo que enfrentar Precisamente A Raichu Hola Raichu ¿Qué tal? ¿No hay ningún Pikachu más por aquí? No No hay ninguno más, ¿verdad? No Como decía Por aquí puede estar el edificio Voy a pillar este O este es la evolución Scyther Estoy viendo ahí Scyther The Drill The Drill The Drill es la evolución, ¿verdad? Es que no me acuerdo Voy a matar a Drill ¿Por qué? No, sé Me da la pica Siento mucho, The Drill Bueno, si es que no me mata a él Que está a nivel 38 Ojo Como me mate Vamos a pasarme una vez Matalo por Dios Dale Venga Zangous Confío en ti, tío Le quieres dar, por Dios Lo has matado Menos mal Te ha dejado polvo Charmeleon ha sido al nivel 20 Y Zangous al nivel 40 Perfecto Mofa Pues... No lo quiero Mofa no me interesa Voy a pillar aquí los sinks A los tres Pero bueno, ahí los cogeremos Intentando ver si sale el edificio este Pero no Uh Inicial Pero está un poco bastante jodido de pillar ¿No? Voy a intentarlo Ya sabéis que los iniciales están exentos de reglas Si los veo Da igual la evolución que sea Los puedo pillar, ¿eh? Pues luego pasa lo que pasa Que no hay quien los encuentre Venga, ven aquí Tío, estate quieto Venga, mátate Suicídate Hasta luego Pues desde aquí puedo tirar la Pokémon, ¿verdad? Se vendrá Con esta Voy a tener que bajar Me vas a hacer bajar En serio Es que como baje por aquí Me mato fijo Vale, pues vamos a bajar Voy a coger A ver si lo puedo pillar Y si no Pues lo dejamos por aquí Ya está ¿Qué? Tenía que hacer bajar Para poder pillarte, ¿eh? Mal monazo Piedad de esta ahí Por todos lados O sea que no os preocupéis Que vais a encontrar un montón No se quiere venir Venga, tío Venga, tenemos uno de los iniciales Esto es el problema Que tienen los iniciales Que se cuesta bastante atraparlos Más un nivel 39 Así sin luchar con él Es que no puedo luchar con él Porque está más nivel Que mi Pokémon Y Zangus está al 40 Sí, pero está a un A dos de vida O sea, no puedo pelear con él Me revienta Me hace un ataque Y me mata directamente Me va a matar a todos los Pokémon Así que Venga, eso Se lo que me encanta Que se rompan las Pokémon Sí, señor Súper justo eso Venga Venga, tío Te tienes que venir No me jodas Me está tocando las pelotas Necesito un Snorlax ya Para dormir a esta gente Necesito un Snorlax Urgentemente A ver si se viene Con el Superbar Está escrito ya Que te puedo tirar La Pokéball, tío Eso, eso Sofócate Mátate Vamos No se quiere venir, chicos A la Diplosion, tío A la Diplosion No me jodas, tío Joder No sé qué Es que no da Un simple pica ¿De dónde vas? Puto loco Que se va Date quieto, tío Tres Ah, casi Ha estado a punto ahora Venga, Triplosion Es que es muy difícil, chicos Que se venga sin bajarle la vida Voy a gastar todos los Pokéballs Y no se va a venir No pasa nada porque hago más Pokéballs Pero Me toca un poco las pelotas Es que no puedo pelear con él No tengo ningún Pokémon a nivel Para matarlo O bajarle la vida El que tengo es que está dos de vida Es que voy a hacer un ataque Si es que me da Si no ataca él antes Y me mata, claro Y obviamente Si salen los otros Pokémon a luchar Los mata de un golpe Así que Esto optaría ¡Oh! ¡Sí! ¡Se vino! ¡Bien! Ya tenemos esta tripulación, chicos Maravilloso Voy a coger esto Y vamos a dejarlo por aquí Vale, vamos a hacer un TP a casa 306 64 277 ya estamos en casa y el siguiente capítulo pues continuamos buscando más biomas iremos en otra dirección en lugar de para allá iremos por ejemplo para allá o bueno para allá que esté cierto no vamos a ir mejor para allá para que la dirección que encontramos y nada más así que venga chico 8 se despide este capítulo 8 o 9 o no sé bueno que sea de pixel adventure 2 y como les ha gustado por favoritos y suscribir al siguiente capítulo pues buscamos más biomas es que tenemos que contarlos todos chicos me guste no tengo jugar todos los biomas y ya sabéis porque si no no puedo capturar todos los pokémons obviamente entonces tengo que buscar una jungla para encontrar pues por allí el legendario de miuz y esas cosas ya sabéis tío mi un hola pero hay que encontrarlo que está por cierto lo han retocado ya está bien hecho no está cuadriculado está guay por eso lo quiero un pillar ya más que nada el problema es que no tengo master ball señales son bien estos pokémon que me saltan encima los cultivos me cago y luego recoger los cultivos otra vez es que como tengo tantos ya que me da pereza y nada más de hacer más pokéballs para tener ya sabéis pues el stack de todo siempre empiezo con dos stacks y así puedo hacer el capítulo sin problemas debería hacer el resto de cosas voy a hacer la mesa encantamientos con los librerías y tal que la ponte por ahí dentro algún sitio y el siguiente capítulo tendré las botas encantadas y el casco seguramente para poder respirar más tiempo debajo del agua con oxígeno 3 de este y a lo mejor el otro para porque podáis para cuando me meta debajo del agua poder ver bien también debajo del agua así que es lo que voy a hacer chicos y así que venga hasta el próximo adiós chicos madre mía madre mía tenemos un montón de porque hemos capturado de cada vez la lista se va ampliando más y más y vamos capturando un huevo mira ya casi tengo dos cajas de pokémon tío perfecto tengo que ponerlos cada uno en su sitio ya lo ordenaré en fin hasta el próximo